¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay un artículo en el periódico Bragma que ilustra la ilegitimidad de las elecciones castristas. Fue publicado el 7 de febrero y tiene un título asombroso. ¿Cómo se elige al presidente del país? Es el título. Es decir, que a menos de un mes de las elecciones la gente no sabía, no tiene la menor idea de cómo se elige al presidente. Peor, que tras 60 años de que gobiernen los mismos, el pueblo no tiene la menor idea de cómo ellos eligieron a su gobernante. Supone que ellos lo eligieron, ¿no? Es decir, que una elección donde la gente no sabe cómo se escoge al presidente tiene cero de credibilidad. Un artículo de esa naturaleza responde a una sola razón, la de justificar lo injustificable ante las propias víctimas de la farsa. El artículo de Marras explica, además, que el presidente es escogido en una elección de segundo grado, donde son los parlamentarios los que determinan quién lo preside, y luego, en comentarios al margen, argumentan que en muchos países de Europa perfectamente democráticos son los parlamentarios o los parlamentos los que eligen al presidente. Lo que no explican, por ningún lado, es que en esos sistemas parlamentarios hay varias opciones, y que esas opciones compiten entre sí, y que el partido que más escaño obtenga preside el parlamento. Pero los parlamentarios de la oposición que ganen sus escaños también se sientan en esa asamblea y discuten y votan en contra, no, no unánimemente, y hacen una legítima oposición. Y tampoco dicen que el presidente elegido por los parlamentarios o por los parlamentos, es, por ejemplo, como en el caso del gobierno español, es presidente del gobierno, no del país, y tiene que escuchar en su propia cara la opinión del contrario. En Cuba, señores, no hay libertad, porque no hay opciones. Bienvenidos al Espero. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí a Julio Chilin, director de Patriar Martín. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Julio? Un placer. Como no, tenemos Raúl García Brindas, teólogo y activista de Derechos Humanos. ¿Cómo te va? Un gusto. Ha sido un fin de semana interesante, ¿no? No solo por lo que ocurrió en Cuba, también vamos a hablar de las elecciones de Colombia, donde la guerrilla ha sido aplastada brutalmente, y no solo eso, sino que el partido de Uribe va a la delantera y ganó la mayoría de los asientos parlamentarios. Lo de Granma, vamos a empezar por el artículo de Granma de cómo se elige a un presidente. Y la pregunta clave de, o sea, a que la gente sabe cómo se elige en todas partes, ¿cómo es que Cuba no sabe? ¿Cómo lo han elegido entonces? Pero es que precisamente esto es un caso en punto de el enorme esfuerzo de ellos de tratar de validar un sistema que es invalidable. Y entonces hasta a sus propios ciudadanos explicarle, explicarle cómo es que se llegue, porque te aseguro que si fuera lógico hacer una encuesta de 50 personas que tú le preguntes, más del 80% no te van a dar una respuesta adecuada exactamente a los pormenores del sistema, porque no se entiende. No se entiende y en un lugar donde el voto es obligatorio. Y no hay alternativa. Esa es una fisura que tiene. Sí, pero obligatorio. Pero obligatorio, te combina, te impulsan, hacen las emulaciones entre las cuadras, te sacan a votar, pero legalmente no es obligatorio. Por eso tiene sentido lo que Rosa María Páez está haciendo, que es invitando a la abstención. Pero quedas de una forma, o sea, la idea de una democracia es que las personas puedan elegir hasta, incluso en países donde el voto es obligatorio, tienes que tener una opción. Y tu vida, tu trabajo, tus estudios, tu acceso a alimentación no depende de eso. Y eso da la razón, porque es una discusión académica en Perú, por ejemplo, donde es obligatorio. Hay toda una discusión sobre si debe, no debe serlo. Y en muchos lugares lo es, ¿no? Pero en el caso cubano, hasta donde tengo entendido, por lo mejor estoy equivocado, no es obligatorio. De todos modos, se entiende a nivel popular, o sea, porque la pregunta para mí del artículo sería, en vez de, ¿cómo se elige al presidente, cómo se logra que siempre valen los mismos? ¿Cuál es el truco? Mira, yo pienso que tenemos que entrar a llamar las cosas primero por su nombre, para llegar a la respuesta que me estás pidiendo. Lo primero es que en Cuba no hay elección. En Cuba hay votaciones. Pero yo no elijo. Porque no hay opciones. No tienes opciones. Y si vamos a hablar de votaciones, tenemos que decir votaciones limitadas. Porque, por ejemplo, yo soy cubano. Yo no he perdido mi residencia todavía. Yo no vivo más de 24 meses fuera de Cuba. Yo no tengo derecho, suponiendo, en este caso, a votar como hacen todos los países. Sí, como los colombianos que desde aquí en el exilio. Pagar a los consulados, votar. Porque los cubanos no podemos hacerlo los que estamos en el exilio. Porque en mi caso, yo no he perdido todavía mi residencia. Hay que reclamar el derecho al voto también. Que tenemos que hablar, entonces, en primer lugar, de que no son elecciones. Son votaciones limitadas. De acuerdo. Y, además de eso, no son elecciones competitivas. O sea, es un juego de fútbol, yo siempre digo eso, donde hay un solo equipo. Ni siquiera que el otro está ahí con las manos amarradas. Hay un solo equipo y claro que ellos golean a la otra por correcto. Por tenia, ¿no? Mira, estas votaciones tienen determinados propósitos. Primero, sin duda sirve para fundamentar el control de la dictadura sobre la población cubana. O sea, que es un mecanismo de control extraordinario. Segundo, sirve como filtro para ellos poder asegurar que los que están dentro de la estructura del régimen, pues, mantengan fidelidad al sistema que ellos quieren promover. O sea, cualquiera que se pronuncie de una forma medio reformista, ese no tiene posibilidad. Y tercero es ofrecerle al mundo libre, pues, un espejismo, una vitrina falsa, porque sirve sus propósitos de propaganda. O sea, que esto es un proceso... Todos los dictadores comunes tuvieron votaciones. Y todas van a argumentar que es una... Cuando ellos empezaron en el 75, 76, con esto de la Asamblea del Poder Popular, era siempre, y se valoró a vender, 99% del voto, 98% del voto. Incluso con las cifras oficiales, que ellos... Imagínate, verificarlos es muy complicado, es algo que se ha estado tratando de hacer. Uno diría que el 70%. Hay un artículo de Granma, donde el locutor de la televisión cubana dice 70%, pero el artículo dice 68% de participación. Estamos hablando de más del 30% de abstención. O sea, que de alguna manera... Y tenemos también otra cifra que ha... O sea, tienen unas contradicciones ellos dentro de las cifras, me imagino que dependiendo de las horas. Y ayer, decía, se pasó las elecciones, pero nadie sabía... O sea, los rostros de quienes han ganado, qué cosas ofrecen, qué han dicho, no le hablan al pueblo. Es una elección extrañísima sobre el voto unido. Vamos a escuchar. Recordar que estamos hoy en una elección eligiendo a los diputados, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Es la segunda etapa de las elecciones en general y que ha sido, como usted bien lo ha dicho, una jornada ardua con una participación masiva de la población. Ya usted ha dicho que, bueno, hasta las 5 de la tarde, de un parte básico de más de 8 millones de electores cubanos y cubanos han votado 78,57%. Eso representa en electores 6.963.028. Bueno, a eso hay que agregar, y esto es importante, Rosa María Payá al fin logró dar ya tarde la conferencia de prensa y todas las denuncias de que no permitieron, pues, acercarse a las personas, a las mesas de, a la mayoría, hubo operativos policíacos para que no salieran ni siquiera a votar, ya no a fiscalizar. Y además de todos los previos que sucedió, que no permitieron que nadie de la oposición postulara. Es algo que desde hace años ellos vienen haciendo. Es importante, yo creo que es importante, porque, como tú dices, todo lo que estamos aquí discutiendo es legitimar o no legitimar con el proceso de supuesto cambio, ¿no? ¿Tú viste la foto de Granma de los que creen que Díaz-Canel se va a hacer un cambio? Donde la foto de Raúl votando es de este tamaño. Y la de Díaz-Canel es esa que está en la esquina chiquita. ¿Tú crees que eso va a cambiar si Díaz-Canel es presidente? No, no, no. Esa proporción del tamaño de la foto, que refleja mucho más, ¿no? Nada de eso. De hecho, hace unos días estuvimos hablando de esta famosa comisión que está para supervisar incluso a quien salga de presidente con el objetivo de mantener los principios revolucionarios vigentes. Entonces, no entiendo qué tipo de reforma pueda ser un posible sucesor, aunque no creo que sea Díaz-Canel. Personalmente no me parece. Creo que ellos han usado a Díaz-Canel como la figura, como la pantalla, pero creo que la sorpresa nos la vamos a llevar en el momento en que Dios decida. No es legítima. Por ejemplo, porque te ponen como muestra de pureza, si podemos volver a la foto, a los pioneritos... A los híbridos, ¿eh? Ah, no, pero que esos pioneros tienen una pañoleta roja, copiada de los pioneros soviéticos, por cierto, en un flexo, ¿no? Bueno, los pioneros son la organización infantil del Partido Comunista, como la juventud comunista es la organización juvenil. O sea, eso ya es una elección partidista, además, es decir, como tú dices, fascistoide totalmente el saludo. Pero además no va a haber ningún cambio, porque ya en la historia de Cuba, incluso en la republicana, muchas veces se ha gobernado desde los cuarteles. Y podemos remitirlo, yo estaba recordando, 1933, el 12 de agosto, sale Machado, y viene todo un periodo que dura hasta el año 1940, donde es Batista que gobierna desde los cuarteles, ¿no? Primero hay una pentarquía, hubo cinco presidentes a la misma vez copiados, ahí lo tenemos, copiado de un gobierno uruguayo, porque el bajador uruguayo tenía una influencia muy quebrosa ahí en la política de la época, pero después se cae la pentarquía, y viene el gobierno de los cien días, que es el famoso de Bravo Guitela. ¿Quién gobierna realmente desde los cuarteles? Batista. Nuevamente ahí tenemos a... Y eso es Guitela multilativo, ¿eh? No, no, no. Mujer en el morrillo después, precisamente, de manera violenta. Y así va ocurriendo hasta el año 1940, que Batista se costura. Pero ocurrió en el 59, el primer presidente Furrutia. Fiburrativo totalmente. ¿No? Cuando tuvo un desencuentro con Fidel Fidel en las horas turbas. Se tuvo que asilar en una embajada. ¿Tú lo que dices? Por aquí está el hijo en la playa, y la esposa que murió hace poco. Y, por supuesto, cucharitas. ¿Tú sabes mi cucharita? Que ni pincha ni corta. No, es igual que lo explicó todo raro. Es decir, es así. O sea, que Díaz-Canel va a ser el próximo cucharita. Yo sí creo que lo voy a poner, ¿no? A no ser que se saque con una carta de abajo. Es que ellos siempre han hecho ese juego. Sí, bueno, vamos a hablar de ese juego cuando regresemos de la pausa. Esta es una boleta donde la gente que vive en Cuba decide. Yo creo que hay un porciento de abstención importante. Que en Cuba verificar cualquier cosa es muy complicado. Y es un esfuerzo que se hace. Múltiples esfuerzos. Cada uno con una estrategia distinta. Yo creo que todos válidos para tratar de desmentir este show que termina en abril. El show termina en abril y con la expectativa. Y siempre es este ingenuo que dice, hay un cambio. La idea de tener candidatos casi sin rostro, como tú bien señalas, es irrelevante porque aquí lo que se está tratando es tener el partido comunista. O sea, la dictadura catrista está tratando de traspasar esa fuente de autoridad, de legitimidad, entre comillas, de su poder hacia el partido. Lo hizo Vietnam, lo hizo China. Entonces es un paso necesario. Ellos no quieren caer en personalizar con alguien, mucho menos que se forme discusión entre diferentes partidarios del mismo partido comunista. Eso no es que rompe el centralismo democrático. ¿Te das cuenta? Bueno, que fíjate, volviendo a la historia de Cuba, es lo que Batista no hizo. Batista había hecho unas elecciones consideradas fraudulentas y tenía un candidato que había ganado. Si él espera febrero y hace toda una ceremonia y le entrega a ese candidato ganador la banda presidencial y luego se va, era más complicado todo para la oposición. Pero al irse el 31 de diciembre, por la puerta de atrás, repentinamente, creó un vacío de poder, que es lo que esta gente está tratando de impedir con la muerte de Raúl. Totalmente. Y nosotros estamos en el deber de ir renunciándolo dentro de lo que se puede, ¿no? Y es que ellos tienen una red extraordinaria de represión. O sea, tienen el terrorismo de Estado como práctica para mantenerse en el poder. Entonces, eso está reforzando el modelo dictatorial que tiene. Que más allá de que hay un cierto movimiento, las dictaduras ahora, pues, tienen un espacio para la oposición leal. Y hay que tener mucho cuidado de cualquier cosa que pueda surgir de este sistema electoral y de esta dictadura. Porque a largo plazo el régimen castrista sabe que necesita tener una oposición leal figurativa. China tiene numerosos partidos políticos, más allá de que no tiene ningún peso, pero los tiene. Y ellos dicen que el Partido Comunista Chino no es el único partido. Y van a la boleta los otros, pero claro, no tienen opción de ganar. ¿Te das cuenta? Pero figurativamente aparece. En Venezuela es más visible. Pero tampoco tienen posibilidad de ganar. Yo creo que eso quedó demostrado. Que a pesar de incluso el plebiscito con el apoyo que tuvo en Venezuela, sin embargo, el régimen, no le importó que todo el mundo le dijera que es una dictadura, narcoestado, ahí está todavía. Ahora, no se atreven a unas elecciones verdaderas y competitivas porque les pasa lo que les ha pasado en Colombia precisamente ayer. Medio siglo en la selva, la guerrilla de las FARC, supuestamente en nombre del pueblo. Cuando se someten a la votación real del pueblo, bueno, Tirofío desapareció. Marulanda tiene que... le duele el pecho. Y entonces, primero, yo creo que fue una salida. Fue una salida decorosa la de sacarlo por la enfermería, porque la encuesta le debe haber dicho que tenía muy poco por ciento. Pero además, cuando apuestan por un candidato distinto, pues ese candidato acaba de ser aplastado. Y ayer, la coalición de Uribe, Uribe ha ganado como senador, ¿no? Con el 875.554 votos, Álvaro Uribe Vélez, que es presidente de Colombia, se convierte en el senador más votado de la historia de Colombia. El Partido Centro Democrático tiene la mayor cantidad de curules en el Congreso, 51, seguido del Partido Liberal, 49, cambio radical con 46. Todos partidos de derecha. Ese es el pueblo expresándose libremente. Por eso no pueden permitirlo en Cuba. Porque una elección de verdad competitiva... Oye, un solo candidato a la Asamblea Nacional que les vaya a la contraria... Le quitan la cabeza, lo sacan. Eso está claro. Pero estábamos hablando de Colombia. Hemos citado Venezuela. Y yo creo que es importante que se tenga conciencia de esto. Cuba no puede ser tratada en un lenguaje ni en un reconocimiento diferente del que se ha dado, por ejemplo, ahora mismo a Venezuela. Con el gobierno del Reino de Maduro. A Cuba, por alguna razón, durante años, no sé si el cansancio o lo que sea, se le ha dado cierta legitimidad cuando han ido presidentes, cuando han ido a estos funcionarios, cuando se ha escuchado. Y sin embargo, no es un secreto para nadie lo que está pasando. No ahora, desde hace varios años, incluso con la oposición. Como las damas de blanco, los dominos no las dejan ir a las iglesias. Y esas mujeres no están atentando a nadie. Esas mujeres no van a matar a nadie. Esas mujeres son los únicos que van a la iglesia. Y cuando salen, los únicos dicen, libertad. O sea, no están atentando a nadie. O sea, no lo dejan. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el peligro? Entonces, yo sí creo que ha sido un error de los países libres legitimizar, en una forma u otra, el régimen dictador de Cuba. Por ejemplo, el argumento de que, tiene la cara a la dura, le ponen el ejemplo de Gran Bretaña, de que ahí el Parlamento elige al jefe del gobierno. Tú has visto las discusiones en el Parlamento británico, donde el primer ministro o la primer ministro tiene que, aquí, a esta distancia, discutir cara a cara con su oposición, se para, se abuchea, se discute, se dice de todo. Todo, 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 y en la prensa, y después sale en la prensa, y va con Cuba a catorce y medio, lo tienen bloqueado, no lo dejan que ver en ninguna parte. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia o en full-time educación, como hemos visto antes? Eso es lo que se obtiene con el Estado de la Comunicación. ¿Qué sabemos? ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos que el Partido Laboral, con sus precios altos, sus precios altos, sus pobres trabajos, el Partido Laboral solo destruiría nuestra economía, como lo hicieron la última vez. Tenemos que solucionarlo. Las únicas personas que paguen el precio para el Partido Laboral son familiares ordinarios trabajadores. Y ahí, la toma, mira, mira, ahí es frente a frente. Oposición y se paran y se discuten. Eso es un parlamento, ¿no? Aquí cuando Estados Unidos critica, creo que si hay mucha pelea en el parlamento, es bueno que haya discusión en el parlamento. Lo que es fatal es ese parlamento de la unanimidad. No hay un voto en contra. Desde el año 1915... Nadie piensa diferente. Es que lo de las manos al lado es el robo a mano armada, es lo que representa. Bueno, ellos dicen que hacen el voto del presidente de manera secreta, pero lo que sí es secreto es cómo determinan ellos quién es el candidato presidencial. Pero es que esto, mira, la selección, tener un simulato de una sociedad civil con tentáculos del partido oficialista, tenerlo en una asamblea, o sea, estamos hablando a nivel, a priori, donde las personas, supuestamente, están discutiendo estas cosas, con la policía política mirando, con los mecanismos de represión al tanto de todo. No hay discusión libre. En Gran Bretaña hay una prensa libre que hace eco de todo eso, que cuestiona todo lo que se pronuncia ahí. Es uno de los factores, solamente uno de los muchos factores que tienen que estar presentes en Cuba. Y piden la palabra parándose y entonces se tiene que sentar el primero, el primer ministro se tiene que sentar y el otro le hable, le dice, le discute. Esa es la verdadera democracia. ¿Cómo tienen la cara tan dura de decir que bueno que en Europa también los parlamentos eligen al presidente del gobierno del país? La semana pasada, el Diario Grama, tratando de legitimizar este show que están formando, que formaron y que van a seguir dando el camino, dan a entender en su artículo de que realmente las elecciones de Cuba no se basan en la propaganda. Es una serie de cuestionamientos que ellos siempre han hecho a la democracia de los países verdaderamente libres. Entonces yo me pregunto, si yo no sé ahora por ejemplo lo que esta persona piensa o hasta dónde es capaz de representarme a mí, como yo voy a votar por él, yo no tengo ningún tipo de compromiso, no puedo votar por alguien que yo no sé si me va a hundir o me va a ayudar. ¿No tiene sentido? En este momento hay una campaña liderada por China comunista, por Rusia y por las otras dictaduras de este nuevo siglo para decir que hay una alternativa a la democracia liberal. O sea, esta crítica hacia el sistema parlamentario de Gran Bretaña, al sistema norteamericano, tiene un propósito tiene un propósito y es muy ético. Yo soy un delincuente, pero es legítimo ser también un delincuente, es otra manera de vivir y otra manera de funcionar. Por eso es importante estos eventos que ustedes están realizando, ¿no? y del cual, si usted quiere participar, va a estar no solo Raúl García Obringa, sino también Julio Chilin, y va a ser el próximo jueves, 15 de marzo. Yo voy a decir cuál es el tema, anote, en lo que vamos a comerciales para que participe de este evento. Hay que hacer, hay que abrir caminos y hay que abrir las metas. Ya volvemos. Bueno, si usted quiere participar de una discusión sobre el sistema electoral en Cuba, este sistema electoral dictatorial, para entenderlo y poderlo combatir, este jueves 15 de marzo a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Coralway y la avenida 94. Coralway y la avenida 94, 6 de la tarde, jueves 15 de marzo, Julio Chilin, Alberto Luzárraga, Raúl García Obringa. La entrada es gratis, está abierta al público y la discusión siempre es intensa, jodida a pesar de las diferencias y llena de gente inteligente que tiene cosas que decir. Así que, nos vemos este jueves allá. Muchísimas gracias y a continuación la ciudad. Gracias.